Voy a invitar a uno de los más importantes eventos que tenemos, que es un concierto donde celebrarán las 300 representaciones del desconcierto a cuatro manos de Gabriel Neaves, pero en esta ocasión la Orquesta Filarmónica del Desierto, dirigida por el maestro Nathanael Espinosa, estará presente junto con la obra, y bueno, pues seguramente va a ser un gran espectáculo tanto para los niños como para los papás. Esto será el próximo día 26 de abril, a partir de las 6.30 de la tarde en el Teatro Fernando Soler, como siempre todo es entrada gratuita, y bueno, nada más les pedimos a las personas que lleguen temprano para que tengan un buen lugar. Váyanse con toda la familia, por favor, se la van a pasar muy muy bien. Siempre dentro de nuestro programa permanente de actividades y por indicaciones, pues de todas las instancias con las que trabajamos, se atiende tanto a los niños con actividades particulares a través de nuestra área de cultura infantil y juvenil, pero también atendemos a todos los públicos, a los jóvenes, adultos mayores, etc. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.